En la alcaldía de Tlalpan, un falso sacerdote se aprovechó de los vecinos de la colonia de Santa Úrsula, les pedía dinero a cambio de bendiciones. Es el modus operandi con el cual este hombre se hace pasar por sacerdote para hacer creer a los fieles que les dan una bendición a cambio de dinero. Los hechos ocurrieron en Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía de Tlalpan, donde este hombre, que sustentó como sacerdote, se aprovechó de las vísperas de la fiesta patronal para sacar provecho de la fe de los comerciantes de la zona. Llega, llegó muy caracterizado como padre, nos dijo, va a pasar el obispo, vengo de la iglesia central, o sea, quiere decir la de aquí, vengo a bendecir, de hecho saquen su bote de agua para que yo cuando llegue con el obispo haga la bendición. Le digo, ok, perfecto, o sea, dijo que era gratuito. Incluso me enseñó una libreta donde venían escritos todos los nombres de los negocios, o sea, todos y todas dieron dinero. En un inicio, el sujeto vestido de religioso les aseguró que la bendición era gratuita, sin embargo, después les pidió dinero. Y cuando abrió el sobre tenía, la verdad, yo le calculo que aproximadamente unos dos mil pesos, o sea, de todos los negocios que le proporcionaron dinero, ¿no? Con dinero en mano prometió volver con el obispo, sin embargo, nunca regresó. Entonces nos prometió que a la una de la tarde iba a pasar a bendecir y nunca llegó, jamás llegó, ¿no? Pero realmente yo le creí porque pues todos y todas le creyeron. Usurpación de funciones, falsificación y fraude son algunos de los delitos que cometen las personas que se hacen pasar por religiosos. Para poder identificar a los clérigos, la Arquidiócesis Climada de México les ha brindado de una credencial. Esta acreditación lleva nombre, fotografía, fecha de consagración y la firma de las autoridades eclesiásticas. Esta credencial debe ser presentada por los sacerdotes antes de cada celebración. Esto precisamente para evitar que la gente caiga en fraudes. Con imágenes de Norberto Caravantes, telediario Graciela Olvera, Ciudad de México. Bueno, pero pues hay un dios, ¿no? Ya le caerá su suerte. Oye, pero qué audaz, ¿no? ¿Qué no piensa que esto tiene un final? No quiero estar en su suerte. No cree en el cargo.